...en esta tarde, ojalá ya todos estén allá cerca del acceso principal. Ya vamos, como es costumbre, ya la primera terna para Castellá, allá de aquel lado, todos listos y todos esperando el nombre para que se reporten. Muy buenas tardes, esto ya va a comenzar. Los llamamos rápidamente, viene, a decir, Alfredo Ángeles, que reporte por acá, al centro del ruido, Alfredo Ángeles. Los llamamos rápidamente, la primera terna de participantes son los jinetes de San Bartolo. Se llamamos a José Ríos, hoy estará trabajando el gringo. Hoy le agradecemos también a su patrocinador, el amigo Iván Nava de Paso Riel, y le está pagando este monto especial a Sergio Moreno, en el que hoy le estará trabajando a todos los duendes del Rancho 3X. El participante Martín Vara, el del Arroyo Seco Cureta, nos estará participando también en esta tarde. Estará trabajando a todos los partanos del Rancho Los Cruces, y pues hoy también le estamos agradeciendo a Ángeles Torres de Arroyo Seco, quien está patrocinando este jinete. Ahora está bien la presencia del jinete Luis Oviedo, en los jinetes de San Floridiones. Hoy, en esta tarde, estará trabajando a todos los generales zapatos del Rancho 2X, Ramón Sauceda de la Pilas, a usted le agradecemos esta monta, quien la está patrocinando en esta tarde. Es en la presencia también del jinete Clemente Gallegos, el de Funciona Ardiaga, hoy estará trabajando para que en esta tarde saque chispa y saque lumbre al último gobernante del Rancho 2102. El evento de apertura viene la participación de Alfredo Suárez, que estará trabajando todo el pistolero del cementerario, a usted, Fasto Torres, del puerto de Partino. Le estamos agradeciendo su patrocinio, la monta que se estalla, es el de Alfredo Suárez. Llamando también rápidamente el jinete Revelación, allá en el tanquito de banda, ya viene acercándose Rodrigo García. Hoy estará montando Chacorta, el rancho, las dos cruces, a usted, César Huerta, del puerto de Martín, y le estamos agradeciendo su patrocinio. Usted está pagando el jinete Rodrigo García. Es el jinete Adrián Suárez, el que estará montando todo Papanei, del rancho Alegre, a usted Federico. Le estamos agradeciendo su patrocinio, gente del puerto de Martínez, la monta del jinete Adrián Suárez. Y de también la participación de los jinetes Martín Segura, el que se la ha trabajado en esas tardes, todo inocente, del rancho 2102. También le estamos agradeciendo a usted, Víctor Gemene, del puerto de Martínez, pagando la participación del jinete Martín Segura, en los jinetes, desde el disfraz del rancho 2102, que todos pagados por Gonzalo Huerta, del puerto de Martínez. Se da participación en el monte Estelar, Víctor Herrera, hoy se las hará con el disfraz del 21. Saludos. Llamados rápidamente, viene el jinete feliz, viene Jorge Rojas, el de los moríos de Aguaseco. Hoy usted lo está pagando, Esteban, opinión del puerto de Martínez, estará defendiéndose, nada más ni menos, en el momento, Juan Martínez, de la Borsilla, pagando el jinete, hoy se estarán enfrentando, al Toro Roqui, el rancho de los cruces, agradecemos a la gente, el permanejo, Salud Pocic, pagando a el Toro Roqui, es el destacado jinete, orgullo de Santisabel, Johnny Robles, el que estará trabajando, sobre todo, Rey, yo defiendo el rancho, leire, agradecemos a Luis, Teargo Luna, del puerto de Martínez, pagando a Johnny Robles, le agradecemos a Eric Huerta, del puerto de Martínez, pagando al Toro Rey, del rancho de los cruces, el de honor, o sea, la presencia del jinete valiente, también, se agrega, en la lista de montas estelares, viene para montar, el Toro Jalisco, del San José de Gallinas, hoy en esta tarde, le agradecemos a usted, Pepe Benavides, del puerto de Martínez, pagando a Pedro Padrón, a usted, Iván y Cristian Álvarez, del Capulín, pagando al Toro Jalisco, de San José de Gallinas, es Ramón Terempio Padrón, y no puede saltar, en el cartel, de los montas estelares, viene el campeón actual, el único y absoluto, campeón del Jaripeo, Eduardo González, de Pastora, el que estará montando, Toro Jorinitas, en San José de Gallinas, es, el actual campeón, agradecemos a usted, a Ramón de Luma, del puerto de Martínez, pagando a Eduardo González, agradecemos también, Miguel Oviedo Sánchez, del puerto, poniendo el toro, apasionando también, el monta especial, la presencia, de Mario Rodríguez, el 20 de noviembre, estará montando, bandido, del centenario, usted Juan Oviedo, del puerto, agradecemos la monta, de Mario Rodríguez, es una de las especiales, que estaba pendiente, y nos estaba faltando, para que se vaya reportando, vamos a, a darle paso, viene, los, la presencia, también de los amigos ganaderos, y ahorita vamos a reconocer, a Adrián Huerta, también para que se vaya reportando, acá, al centro del pueblo, ojalá, ya estén traeros, señores ganaderos, atentos ya, es lo que nos resta, para darle seguimiento, a lo que sigue, vamos llamando, a quien representa, a quien hace el trabajo, de acercar, el movimiento, de trabajar con los toros, acá, en la área difícil, el representante, el dueño de sus toros, de los hermanos, Jerez de San José, y Gallinas, Orido Gil Pérez, amigos nuestros, así es que, todo empezó, con un grupo de adolescentes, que soñaba con tener un jaripeo, en el puerto de Martínez, con pocos recursos, económicos, pero con mucha ilusión, y muchas ganas, por ahí del 2003, gracias al apoyo, brindado por el amigo, Juvén Flores, de la Tinaja, y don José Gutiérrez, el Molino Colorado, fue posible, realizar el primer jaripeo, el 2 de mayo, hoy tenemos el honor, de entregarles, a la gente, que con su apoyo, ha hecho grande, este evento, un reconocimiento, al amigo, Juvén Flores, de la Tinaja, tenemos un reconocimiento, para usted, el día de hoy, así es que, amigo Juvén Flores, de la Tinaja, si anduviera por aquí, se lo estaremos entregando, alguien de su familia, si no estuviera, para que nos haga todo, un favor, también, de irse ya, reportando, amigo Juvén Flores, de la Tinaja, hoy se le reconoce, pues el esfuerzo, el trabajo, el apoyo, la entrega, pues a este, a este jaripeo, así es que, si anduviera por aquí, de repente, o alguno de sus familiares, para hacérselo llegar, se lo estaríamos agradeciendo, pues de antemano, y bastantes, hoy también, le vamos a dar, un reconocimiento, a don José Gutiérrez, del Molino, Colorado, hoy también, se le reconoce, amigo José Gutiérrez, si anda por ahí, alguien de sus representantes, también, pues que nos haga todo, favor, de reportarse, por acá, ni más, ni menos, amigos nuestros, para que le vayan pasando, se lleven el reconocimiento, el día de hoy, en representación, del amigo Jove Flores, ahí se lo entregamos, se da bien un aplauso, claro, ahí se coloca, a un ladito, de las grandes gracias, a la gente, que ha hecho posible, este evento, a ver si anduviera por ahí, don José Gutiérrez, alguien del Molino, Colorado, también, que nos haga todo, un favor, en el pasar, para entregarles, pues este bonito, reconocimiento, hoy también, se le reconoce, a estos grandes amigos ganaderos, siempre están presentes, siempre apoyando, hoy, reconocimiento especial, al ganadero, propietario, de Rancho, las dos cruces, de los hermanos, Díaz, los toros, del paso, de Guadalupe, hoy le vamos a entregar, pues un reconocimiento, importante, también, amigo ganadero, de Rancho, las dos cruces, descargaros, de los dos favor, de pasar aquí al frente, aquí se le entrega, reconocimiento para usted, enhorabuena y gracias, ahí está el aplauso, claro, para estos hombres, que siempre están apoyando, al jaripeo, hoy se les reconoce, también usted, ganadero de Rancho, hermanos Pérez, ganaderos de Rancho, el trevo, toda una trayectoria, lo mismo, jugando todos, en estilo San Luis, el estilo de los ganchos, en el rodeo, y ahí en la Unión Americana, ahí está el aplauso, a la gente de Rancho, el trevo, también gracias, hoy, entregamos un merecidísimo, reconocimiento, a los ganaderos, de Rancho, la jauja, los de los hermanos, de Rocha, también, de veras, enhorabuena, y muchas gracias, a ustedes, que siempre, están presentes, que siempre nos están, por acá, acompañando, el día de hoy, ahí está el aplauso, también, a los amigos de Rancho, la jauja, hoy se les reconoce, pues a todos estos ganaderos, que año con año, han apoyado, este jaripeo, hoy también, le reconocemos, a usted, Felipe Vargas, a los amigos de Rancho, el Centenario, también su presencia, su apoyo, ni más ni menos, importante, el día de hoy, así es que, Rancho, el Centenario, ahí se le entregó, un reconocimiento, amigo Felipe Vargas, y el aplauso, también, para usted, pues el día de hoy, ahí, para que salga bien, en la foto, pues amigos nuestros, de Rancho, el Centenario, también, por acá, siéndose presente, hoy, le agradecemos, a usted, amigo Mauro Martínez, y sus toros, del Rancho, 21, 02, los que también, hoy, se les reconoce, pues, ni más ni menos, su trabajo, apoyo, esfuerzo, para este jaripeo, no nada más, el día de hoy, sino, años, apoyando, hacer el aplauso, también, el Rancho, 21, 02, las ganaderías, que también, le están dando, de qué hablar, de las ganaderías, que ya, se conforman, ya, se van acomodando, como de las, número uno, en el, estado potosino, hoy, le entregamos, un reconocimiento, merecidísimo, a Rancho Alegre, los toros de Shayo Baena, las máquinas de reparo, de mi compadre Shayo, hoy, le entrego, un merecidísimo, reconocimiento, a los amigos, de Rancho Alegre, también, pues, el día de hoy, le regalamos, un aplauso, a cada uno de estos, estos ganaderos, su presencia, participación, hacen la fiesta, grande del jaripeo, hoy, también, amigo, Lucio Hernández, se le reconoce, sus toros, Rancho 3X, también, se llevan, un merecidísimo, reconocimiento, ni más ni menos, Rancho, Rancho 3X, el amigo, Lucio Hernández, vamos a darle, un aplauso, a esa ganadería, que también, siempre está apoyando, siempre está dando, de qué hablar, Rancho 3X, hoy, también, se le reconoce, amigo, Enrique Arguello, sus toros, del Capulín, para que estén, por acá, ya, también, recibiendo, un reconocimiento, gracias, al amigo, Enrique Arguello, y los toros, del Capulín, también, se le reconoce, pues, el día de hoy, su esfuerzo, su participación, si de repente, no hubiera por aquí, amigo, Enrique Arguello, si ahí viene, ya, por acá, vamos a darle, pues, por acá, su reconocimiento, enhorabuena, y gracias, a usted, que con trabajo, y esfuerzo, también, pues, ha hecho, de este jaripeo, uno de los importantes, de la región, y del estado potosino, el aplauso, a los toros, del Capulín, del amigo, Enrique Arguello, hoy, también, vamos a, entregar, un reconocimiento, especial, a quien, a lo largo, de 13 años, ha venido realizando, este jaripeo, del puerto de Martínez, siempre apoyando, siempre presente, pero también, los que, han hecho, todo un estilo, y una manera, de vivir la vida, ya, en el cajón, es el señor, seguridad, del amo, y señor, de los cajones, hoy, se le reconoce, su trabajo, y esfuerzo, y trayectoria, a don Esteban Hernández, y, de veras, vamos a darle, un aplauso, a este hombre, que, pues, a lo largo, de los años, don Esteban Hernández, es el señor, seguridad, del amo, y señor, de los cajones, hoy, hoy, no podía, dejar pasar, esta fecha, para entregarle, un merecido, reconocimiento, al de las adjuntas, de Río Verde, don Esteban Hernández, enhorabuena, saberle un aplauso, a este hombre, que ya es un símbolo, el jaripeo potosino, señor, don Esteban Hernández, ni más, ni menos, el día de hoy, ahí está su reconocimiento, y ahí está el aplauso, pues, también, amigo Esteban Hernández, hoy, queremos entregar, un reconocimiento, mucho, muy especial, para un jinete, que con paga, y sin paga, siempre apoya, esta comisión organizadora, fue todo un orgullo, contar con su presencia, hoy, se le reconoce, al campeón, de campeones, Julio Torres de Pastora, hoy, también, se le estará entregando, merecido, reconocimiento, el día de hoy, si de repente, anduviéramos por ahí, Julio, si no usted, Raimundo Torres, sería el encargado, de hacerle llegar, este reconocimiento, Julio Torres, hasta allá, hasta allá, donde se encuentre, el cinco veces, campeón de campeones, Julio Torres de Pastora, pues, se le recibe, se le entrega, por acaso, reconocimiento, Raimundo, usted será el encargado, de, pues, ni más, ni menos, hacerle llegar, ese merecido, reconocimiento, a Julio Torres, el campeón de campeones, así es que, ahí está el aplauso, también, para este, reconocimiento, merecidísimo, que le hacemos llegar, a usted, amigo, Julio Torres, verdad, a ver, señores, que han estado apoyando, y alentando, el Jaripeo, en el Puerto de Martínez, hoy, le vamos a dar, un reconocimiento, a usted, amigo, ni menos, mis amigos, el día de hoy, la gente, que hace posible, pues, con mucho trabajo, el Jaripeo, que hoy, ya, les está dando frutos, amigo, Esteban Oviedo, así es que, bueno, pues, aquí, al señor abuelo, de Gerardo Huerta, hoy, le entregamos, para que ese reconocimiento, y el aplauso, que se escuche, vosotros, de las gentes, que han hecho grande, el Puerto de Martínez, pues, le estamos agradeciendo, acompáñenos, de este lado, amigo Esteban Oviedo, hoy, también, a usted, gran amigo, señorón, le entregamos, un reconocimiento, merecidísimo, al señor Gonzalo Huerta, también, el día de hoy, a usted, se le reconoce, esfuerzo, trabajo, y dedicación, de la familia Huerta, ahí, es el aplauso, claro, para estos, grandes amigos, que hoy, hoy, han sido reconocidos, hoy, han sido premiados, reconocimiento, también, amigo Elías Cano, agente de las cámaras, a nombre de mi compadre, Gerardo Huerta, un agradecimiento enorme, para todos, patrocinadores, sinentes, animadores, jueces, lazadores, que nunca nos dejan solo, muchísimas gracias, hoy, les presentamos, para todos ustedes, Linzo Charro, el orgullo, del puerto de Martínez, así es que, un aplauso grande, para todos estos protagonistas, nosotros, vamos a proceder, al momento importante, del jaripeo, mis amigos, para dar paso ya, a lo que serán las montas, después de la oración, ya lo saben, hay que darle una vueltecita, completita al ruedo, en cabeza de nuestras guapas, de canes, allá los amigos, reconocimiento, y toda la gente, que por acá, estará participando, jinetes, y ganaderos, y para cerrar la fila, pues por acá, los amigos de caballo, bueno señores, acompáñenos, al momento sublime, del jaripeo, gracias, pues padre, todo poderoso, por dejarnos ser vaqueros, y decidir, llevar botas y sombrero, señor, no se denote bien, que se rompan las barreras, del imposible, ni mucho menos, favores especiales, únicamente, que nunca los abandones, en los momentos de peligro, cuando demuestran, sus destrezas, en los lomos, del mejor toro, el más reparador, y poder jinetear, por esta vida, la que tú has decidido, que yo soy, señor, ale la fuerza, la habilidad, y la destreza, a los payasos, y a los lazadores, de caballo, para que puedan hacernos, el quinto, que salve nuestras vidas, y después, te les permitas, poder salvarla, a las suyas, protege siempre, a los cajoneros, a los amigos ganaderos, a todo este público hermoso, que siempre, realmente, nos acompaña, y a todos los que participamos, haciendo posible, esta gran fiesta, fiesta en la que tú eres, el invitado de honor, y así, cuando llegue el último, gran jaripeo de lujo, nos llames, a realizar una monta especial, ante tu vina presencia, allá, donde las praderas, son siempre verdes, y el agua, por incristalina, cuando tú, no se gaspas, tu boleto de entrada, ya lo he pagado, al saber, que así se hace, tu santa voluntad, señor, porque esta no sea, la última tarde, de nuestras vidas, y mucho menos, la tarde de un jaripeo, amén. Amigos, así se activa la tarde, Afganso Fuerte, se llevó la fecha, 2 de mayo, es el puerto de Martínez, en la inauguración, de este bonito lienzo, Charro, el orgullo, hoy, os vamos a estrenar, este bonito inmueble, con un jaripeo, de primer nivel, enhorabuena, y con padre Gerardo Huerta, Hugo Martínez, y toda la raza, de la comisión organizadora, se hizo realidad el sueño, y ahora sí, de aquí, puro para adelante, en el puerto de Martínez, ya se mereció un inmueble, ya fijo, donde todas las comodidades, para que usted, aficionado, disfrute que esto, que es el jaripeo, el ranchero profesional, estilo San Luis, hoy, se conjunta la belleza, se conjunta la entrega, de los amigos, de la comisión organizadora, la valentía, la gallardía, de los jinetes, la fuerza, y la bravura, de los toros de reparo, y la elegancia, la seguridad, de los amigos de caballo, todo esto, hace en el platillo fuerte, de un jaripeo, que hoy, os vamos a recetar, bienvenidos, y gente, sí señor, yo, en el desigualdad, la canción, y la misma canción, en la PTSD, y la siguiente canción, es un desigualdad, es un desigualdad, y la misma canción, ¡Gracias! 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 La ley dice aujourd' en el día de hoy no le hagan mucha sombra hay que dejarlo que trabaje hasta que lo actualice amigos del caballo ahí está la presencia de la participación ese jinete ya dominando este ejemplar rapidito Pedro Iván ah, te lo fumaste, cuidado ya va cansado, quiere caer así es que pues vamos a ver en este momento se autoriza el aso mis amigos del caballo vamos a ver y ahí empieza a perder el pan empieza a ganar movimiento Pedro Iván ya se cantó ahí se recompone, ahora sí al pie, llegaron los lazos de manera certera, tiene la cruzada vamos a darle un aplauso sí señor bien hecho Pedro Iván ahora estamos calienta Gales 300 listos hoy está la puerta abierta ahí lo tenemos sí señores de ejemplar el ingeniero movimiento es velocidad a la vuelta y vuelta allá para atrás se viene el que Rodríguez se llama ilegal y lo trae la causa a todos los que también les fue bien allá en la Unión Americana en el campeonato nacional de todos el reparo rancho la fama llegó el aso está atravesado vamos a ver con ese alcanza pierna cruzada se llevó el pretal está dando un aplauso salvo de legítimo es para usted se lo vamos localizando ahora Tomás Vázquez que radica por allá en Santana, California saluda dice por acá a Santa Rosa y el puerto corrido de Celestino Martínez se lo vamos localizando al amigo Esteban Oviedo Torres allá en California algo de legítimo del novillo despuntado de parte de sus papás saludos correriales ahí para ustedes dice por acá saludos especialmente allá para Gerardo Muerta de parte de su abuelo el tema de los 500 novillos se lo vamos localizando ya dice por acá saludos a los de California a Tomás Vázquez y familia a Costa Vázquez y familia a Martín Nava Vázquez a para Pedro Padrón dice por acá de parte de sus familiares de aquí del puerto y Santa Rosa a ustedes los estamos hablando y en Eduardo Mata se llama General en todos los de Rancho el Centenario lo que viene es la siguiente monta aquí les enviamos los hombres los hombres los temas que van a hacer la salud que de ando buscando un ovillo que del corral Se salió, pero hay allá Tiene la cara morena Como la tiene en amor Pero hay allá, que risa real